Aquí estamos reunidos, aquí están los elegidos, los valientes guerreros por amor, predicando lo que Cristo nos mandó. Día y noche anunciaremos la alegría de llamarnos hijos de Dios. Pues no hay nadie como Dios, en la mano de María donde se ha iría, es mi madre el camino hacia Dios. Llevaremos al mundo su consagración. Convencidos de que Cristo nos ha enviado a darlo todo, gritaremos. Oh todo, oh nada, oh todo, oh nada. Oh todo, oh nada, oh todo, oh nada. Consagrados a la misión, a la misión. El mejor lugar del mundo será siempre aquel, donde me quieras tener me entregaré. Con mis manos y mi vida te serviré. Lucharemos sin temor, cantaremos con fervor, que lo quieres todo. Oh todo, oh todo, oh nada. Oh todo, oh nada. Oh todo, oh nada. Consagrados a la misión A la misión Estamos unidos, consagrados Por amor a Ti, Señor Dame lo que me pides Y pídeme lo que Tú quieras hoy, Señor Estamos unidos, consagrados Por amor a Ti, Señor Dame lo que me pides Y pídeme lo que Tú quieras hoy, Señor O todo o nada O todo o nada O todo o nada O todo o nada Consagrados a la misión A la misión O todo o nada O todo o nada Gracias por ver el video